Yo me sueño a ratos volteando quimeras Ay, ser que estoy vieja, cansada de ausencias, tras mis desvaríos Estallan las penas, el amor sirve para abrir las puertas del destino Un beso puede más que un sol, abriendo caminos la vida me ronda No todo es tristeza si en unos ojos me he de ver Vela y que sean los tuyos, la vida rueda y hay que andar Juntando capuz, mi jardín se seca, vos sos agua que suena Tengo tantos gritos adentro de mi alma Voy golpeando estrellas, mis noches son largas Y tensó a la luna, mi bombo en su fragua, así no encontramos la razón Quizá llegó el momento, es un instante nada más Y luego el silencio, deja las palabras El viento la borré, no pienses nunca que me fui Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión Herida de olvido, mi jardín se seca, vos sos agua que suena Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión Yo solo soy camino, voy más allá de esta pasión Pero nada más